¡Vale, vale! ¡Hay dense que correr长il! ¡No tienen la película! ¡Añadayvales en ese rival! ¡Eso también a los brazos venido de adultetas! ¡Vale, marados! ¡Primos! ¡Eso! ¡Awoma! ¡Acadóy las peces! ¡Acadóylas! Ajá, a mí hiciste, ¿quién éxito? ¡Ay, para que same, same, eram un Z-dijkoon! ¡Fella! ¡A verein,On signos danos! Perché, at network? Adša entrená! Mónom a meitzerá! ¿Por qué? Well... Albacismo wasn't. Albacismo no. E hasta aquí. Mira, fin, pero deja de hacer trappa, querida. Dejada a hacer trappa. A para que nos acerc govern. y ven que somos dos mujeres, dicen ah, van a poner para las chicas. Dejá de acercarnos a la mujer. Si eso está bien, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa.